Este aniversario es un bosque feliz en el arco más feliz Claire las criaturas más felices que el mundo lo ha visto Los troles Los troles Nada les gustaba más que cantar, bailar y abrazar Cantar y bailar y abrazar Cantar y bailar y dejar pasar Arros con la blanca Ojo suerte Ojo suerte Ojo suerte Me llamo Ramón y soy Clara. ¿Por qué? ¿Cuál es una mujer de supervivencia fortificada? ¿Por qué? ¿O tú no te envuelvas allá? ¿Una vez allá? Llamada Poppy. ¡Cinco, seis, siete, ocho! Hoy voy yo a esa maestría. ¡Cinco, seis, ocho! ¡Cinco, seis, ocho! Díada a la puerta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!